El Circo del Sol está de regreso al sur de la Florida con un nuevo espectáculo que cuenta en su elenco con artistas latinos. Irene Díaz estuvo en el circo para ver cómo se realizan estos preparativos y nos tiene toda la información. ¿Qué tal Irene? Cuéntanos. ¿Qué tal? ECO es el nombre del espectáculo con el que el Cirque du Soleil acaba de aterrizar en el sur de la Florida. Apenas faltan dos días para que se estrene en nuestra región y aquí tanto el equipo artístico como el equipo técnico está trabajando sin descanso para que todo esté listo el jueves. Una historia de conexión e intención es ECO, el nuevo espectáculo del Cirque du Soleil que durante las próximas semanas se va a estar presentando en el sur de la Florida. Impulsado por el poder del cambio, la esperanza de la juventud y el valor de la empatía, ECO sigue a una joven inquisitiva llamada Future, mientras deambula por un mundo de fantasía que explora nuestro vínculo sagrado con los animales y la naturaleza. Este espectáculo es único en muchos niveles, en el nivel acrobático con los movimientos más exigentes y atrevidos y en los niveles técnicos más allá de lo imaginable, principalmente por el enorme cubo que se dispone en el escenario, que tiene el tamaño de un edificio pequeño nunca antes se había hecho y sobre él se proyectan imágenes de 10 proyectores de luz distintos. El espectáculo cuenta con más de 50 artistas de una veintena de países, entre ellos algunos latinos, como el acróbata mexicano Daniel Aguilar. El espectáculo de ECO hago muchos personajes diferentes, eso es lo mágico de todo esto, cada momento en el show cambias, entonces mi principal interacción en el show es el acto de báscula coreana, donde tú podrás ver tres básculas coreanas simultáneas interactuando al mismo tiempo y también uno que otro pequeña interacción o cameo en el acto con diferente personaje. Lleno de personajes vibrantes, música inspiradora, luces y proyecciones asombrosas y actos acrobáticos nunca antes vistos, ECO invita al público a un viaje a través de un universo de color, asombro e infinitas posibilidades. El mensaje detrás de este espectáculo es la simbiótica naturaleza entre humanos y animales y cómo nuestra relación da forma al mundo que compartimos. Con ello buscamos reflejar una exploración sobre esta relación y que el público piense sobre el mundo que lo rodea. Este mensaje y la historia que lo envuelve emociona no solo al público que ya lo ha disfrutado en otros estados del país, sino también a los artistas que lo protagonizan. ECO es el vigésimo espectáculo en carpa del Cirque du Soleil. Su presencia en el sur de la Florida marca el regreso del prestigioso grupo de entretenimiento líder mundial cirquense a nuestra región luego de cinco años. Además, por primera vez en la historia, el espectáculo se realizará bajo una enorme carpa ubicada en Broward County, concretamente en Gulfstream Park. Y el espectáculo abrirá sus puertas al público el 22 de febrero y permanecerá aquí en nuestra región hasta el 7 de abril. Si desean ampliar la información o adquirir sus entradas, pueden visitar la página web que aparece en la parte inferior de la pantalla www.cirdusoleil.eco. Para América Noticias les informó Irene Díaz.